Alejandro Fernández recientemente protagonizó un escándalo debido a que se habría presentado en presunto estado alcohólico en un concierto, lo que llevó a que se revelaran otros pasajes de él con las bebidas embriagantes. Recientemente, el potrello estuvo en el podcast creativo de Roberto Martínez y habló de su problema con el alcohol. El hijo menor de Vicente Fernández admitió que fue su papá quien lo indujo al alcohol, pues cuando era pequeño era alguien muy introvertido y le costaba subir al escenario, por lo cual su padre le daba una copa de coñac para que se relajara. Se va a escuchar mal, pero mi papá fue quien me indujo. Yo era muy tranquilo, no soy muy parrendero a pesar de que tengo la fama. Yo era demasiado penoso, yo creo que con el ánimo de que se me bajara el nervio, cuando me iba a presentar me dijo tómate un traguito de coñac, reveló Alejandro Fernández. El cantante en la plática con el creador de contenido reveló que aunque los medios lo han pintado de fiestero porque lo vieron así en alguna ocasión, la realidad es que no es así, es más bien una persona tranquila que disfruta de pasar tiempo de otra manera. Admitió que tomar una copa durante los conciertos lo ha mantenido cercano con su público y que en los más de 30 años que tiene de carrera, solo en una o dos ocasiones se le han pasado las copas durante una presentación. Es para desinhibirme, quitarme un poquito la pena, evidentemente en los 30 años que tengo de carrera, pues más que dos veces se me ha pasado la copa en el escenario, pero es por lo que te digo, en los palen que se presta, reconoció Alejandro Fernández. El cantante explicó que el brindar con el público es una de las interacciones más directas que tiene, aunque después del COVID-19 es cada vez menos. Antes la gente se brincaba, te daba besos, te daba rosas, estás directamente con el público, te ofrecen un trago y ya te lo tomas. Es como más bohemio el palenque que una presentación en algún teatro, reconoció el cantante.